Hola, soy Antonio Barrientos, de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos en este vídeo a hablar de lo que se llama el lugar inverso de las raíces. El lugar inverso de las raíces es el lugar de las raíces cuando la K evoluciona de 0 a menos infinito, cuando la K es negativa. Para hacer el trazado correspondiente vamos a ver que hay que cambiar algunas de las reglas que hemos visto en el lugar directo. Bien, entonces, como digo, el concepto del lugar inverso de las raíces es el lugar geométrico de los puntos del plano, que son polos del sistema, que son raíces del primer característico, cuando la K va de 0 a menos infinito. ¿Cómo encontramos este lugar inverso de las raíces? Pues si recordamos, cuando buscábamos el lugar directo partíamos de que la expresión del primer característico, 1 más KGH, nos llevaba a esta condición, a que la K tiene que ser igual a menos el producto de los S menos P, los P son los polos de la cadena abierta, partido por el producto de los S menos Z, los Z son los ceros de la cadena abierta. Y a partir de aquí imponíamos, sacábamos el criterio del módulo de argumento, que decía, bien, si esto es un número complejo, el módulo de esto, de la K, y el módulo de esto, de esta expresión, tienen que ser iguales, y el argumento de la K y el argumento de la derecha tienen que ser iguales. ¿Cuál es el módulo de K? Pues K, independientemente del signo, sea positivo o negativo, el módulo de K es K. Por lo tanto, el criterio del módulo no me cambia, el criterio del módulo para el lugar directo e inverso sigue siendo que la K es igual a este módulo de aquí, que es, recuerdo, el producto de distancias a polos, partido por el producto de distancias a ceros. Pero ahora, si la K es negativa, el criterio del argumento sí me va a cambiar, porque cuando aplicábamos el criterio del argumento a K es positivo, decíamos, si esto es positivo, esto tiene que ser positivo, si esto tiene de argumento cero grados, esto tiene que tener de argumento cero grados, y, consecuentemente, como tenemos aquí un menos delante, esto, esta parte de aquí, tiene que tener el argumento 180 grados. Y es lo que decíamos que el argumento de arriba menos el argumento de abajo era el sumatorio de ángulos a polos menos el sumatorio de ángulos a ceros tiene que ser igual a 180 grados o un múltiplo impar de 180 grados. Bueno, pues ahora, si la K es negativa, esto me va a cambiar, si la K es negativa, esto de aquí tiene que ser positivo. Tendremos que el sumatorio de ángulos a polos menos el sumatorio de ángulos a ceros, que es el argumento de lo que tenemos aquí en el cuadrado, tiene que ser positivo, por lo tanto, tiene que ser 0, 360, 720, etc. 360 o un múltiplo impar de 360. Es decir, el criterio del argumento me cambia, en el caso del lugar inverso, y se me convierte en esta expresión. Fijaros que estamos hablando de múltiplos pares de 180 grados. Para K igual a 0 tendremos que ser 0, para K igual a 1 tendremos que ser 360, etc. Bueno, pues con este planteamiento de qué es el criterio del argumento lo que cambia, me da lugar a que algunas de las reglas, las que dependían del criterio del argumento, van a cambiar. ¿Qué reglas dependían del criterio del argumento? Pues eran tres. La primera regla que nos va a cambiar es esta, tramos del eje real. En el lugar directo, normal, de las raíces, decíamos que pertenecían al lugar de las raíces, aquellos tramos del eje real que dejaban a la derecha un número impar de polos y ceros. Bueno, pues en el lugar inverso pertenecen los tramos del eje real que dejan a la derecha un número par de polos y ceros. De alguna manera es la parte del eje real complementaria a la del lugar directo. Aquella que no pertenecía al lugar de las raíces, ahora es la que pertenece. Primera regla que cambia. Segunda regla que cambia, las asíntotas. Las asíntotas formaban con el eje real un ángulo de 180, la primera de ellas, de 180, partido por la diferencia entre polos y ceros. Bueno, pues ahora formará un ángulo de 360 partido por la diferencia entre polos y ceros. Las asíntotas ahora cambian, son otras. Y la tercera regla, menos necesaria, porque estaba dentro de las reglas que llamamos complementarias, era el ángulo de salida y llegada, que se obtenía en el caso del lugar directo aplicando el criterio del argumento a un punto cercano al polo cero en cuestión. Aquí lo haremos igual, pero cuando apliquemos ese criterio del argumento, no hay que evaluar que el argumento vale 180, sino que vale 360. Bueno, estas dos reglas sí que son importantes, son las que tenemos que manejar continuamente para el lugar inverso, estas solamente en algunos casos particulares, y vamos a poner en práctica estas reglas para trazar el lugar inverso. Vamos a coger este sistema, y primero voy a trazar el lugar directo, para que un poco veamos la complementariedad, ¿vale? Trazo aquí el lugar directo, dibujo mi plano complejo, sitúo los polos y ceros de la cadena abierta, un 0 en 1, un 0, perdón, una pareja de polos en menos 1, más menos 2 por j, y otro polo aquí en 3. Van a pertenecer al lugar de las raíces, nos tenemos que dejar a la derecha un número impar, luego va a pertenecer todo esto que estoy aquí remarcando del eje real, ¿vale? Todo esto va a pertenecer al lugar de las raíces. Como tenemos un 2, 3 polos y un 0, tenemos dos asíntotas, que van a formar un ángulo de 180 entre 2 con el eje real, y que se van a cortar en un centroide, en un punto, que va a ser el somatorio de los polos, que son 3 más 1 más 1 menos el 0, menos menos 1, y partido por 2, es decir, 3, 4, 5, 6, entre 2, 3, ¿vale? Luego tenemos la asíntota aquí, formando 90 grados, pasando por 3. En lugar de la raíces, por lo tanto, es finalmente esto. Esto es para cas positivas, ¿vale? Una rama sale de este polo, llega a este 0, otras salen de estos polos y se van al infinito de esta manera. Un sistema que es al principio estable, pero que a partir de una cierta K, a partir de esta K, se convertiría en estable. Si aplicamos root, encontraremos el valor de esta K. Mientras el sistema es estable, tiene siempre oscilaciones, hay siempre dos polos complejos. Eso para cas positivas. Vamos al caso de cas negativas. Volvemos a empezar igual. Situamos en el plano complejo los polos y los ceros de la cadena abierta. Tenemos un 0 aquí en 1, tenemos un polo en 1 más menos 2 por J, aquí y aquí, y tenemos otro polo en menos 3, por aquí. Bueno, y ahora empezamos a cambiar las reglas. La primera que voy a aplicar es, tenemos del eje real, y en lugar de pertención a los que se dejan a la derecha, un número impar, ahora la parte de la derecha nos deja un número par, es decir, pertenecerá esto y pertenecerá todo esto. Esto no deja ningún polo ni cero, par. Todo este tramo me deja o bien 1 o bien 3, impar, no pertenece, y esto ya deja 4, sí pertenece. Seguimos teniendo dos asíntotas. El ángulo ahora va a cambiar, va a ser 360 entre 2, es decir, 180, y el centróleo va a seguir siendo el mismo. Entonces, el ángulo de 180 sería, esta es la primera asíntota, la siguiente se repartiría simétricamente, 180 sería este ángulo de aquí, este ángulo. Entonces, esta es la asíntota que me está identificando esta expresión, y la otra es la simétrica, es decir, esta de aquí. Tenemos una asíntota que se va al menos infinito, y otra que se va al infinito. Y estas dos ramas lo que tienen que hacer es acabar aquí. Evolucirán según estas flechas, desde este polo hacia el punto de confluencia, desde este polo hasta el punto de confluencia, y una vez aquí, una será el más infinito, y otra acabará en el cero. El análisis, esto es para acá es negativa. El análisis de esto me lleva a indicar que mi sistema tiene una primera parte, para acá es negativa, o sea, para acá igual a menos 0,01, sigue siendo estable, ¿vale? Tiene un polo por aquí, otro polo por aquí, y por aquí otro polo, pero a partir de una cierta acá, esta de aquí, pongamos, no lo es el valor, pero imaginemos que es menos 2, por ejemplo. Esto era menos 1, menos 2, aquí tenemos menos 3, a partir de esta acá el sistema se hace inestable. Si estudiamos por luz la estabilidad de esto, me dirá que sería que efectivamente hay un rango de valores de K negativo, en el cual el sistema sigue siendo estable. Bueno, un comentario, bueno, interesante. Lo que estamos haciendo en este momento, seguimos estudiando el lugar de las raíces, es decir, el posicionamiento de los polos de este sistema, ¿vale? con un más aquí, y un menos aquí, y esto lo hemos hecho cuando la K es negativa, ¿vale? Bien, pero esto equivale a esta otra situación, en la cual, imagina que tuviésemos un sistema con la K, la G, y la H, en el cual la K, me interesa estudiar cómo están los polos, cuando la K es positiva, pero el cambio está en que aquí, en lugar de un menos, como te habitué al alimentar, tengamos un más, tengamos una alimentación positiva. Fijaros que esto, con K positiva, equivale a esto otro. Lo que voy a hacer, sencillamente, es multiplicar por un menos uno lo que hay después del sumador, es decir, lo que hay aquí, multiplico por un menos uno, para que no me cambie nada, multiplico por un menos uno aquí, y delante, es decir, si aquí multiplico por un menos uno, es que pongo aquí un menos K, y aquí tengo un menos, y un menos, y ya tengo una alimentación negativa. Si queréis, si este menos de aquí puede, vamos a decir, incomodar, imaginar que lo que hago es pongo aquí, otra caja, con un menos uno, aquí es donde tengo el menos, y aquí tengo un más. Este menos de aquí, a fin de cuentas, no me está cambiando la posición de los polos, la posición de los polos es esta parte de aquí, y aquí ya sí que tenemos un sistema realimentado negativamente, pero si la K aquí era positiva, aquí la K va a ser negativa. Entonces, el estudio del lugar inverso me es útil, por ejemplo, cuando tengo sistemas con orientación positiva, la evolución de la K de cero a infinito, equivale al estudio del lugar de las raíces con la K de cero a menos infinito, lugar inverso, ¿vale? Al cambiar la alimentación, estoy cambiando el signo de la K. Bueno, este es el trazado correcto que me da el lugar de las raíces, por cierto, ¿cómo hago el trazado correcto del lugar de las raíces? Pues con MATLAB, el comando para hacer el lugar de las raíces es RLOCUS, y aquí pondría la función de transferencia que quiero trazar, en este caso el producto de G por H. Si quiero trazar el lugar inverso, pongo aquí un menos delante, entonces me pinta el lugar de las raíces para menos G, que es lo mismo que si pongo aquí el menos G, es como ponerlo aquí en la K. Bueno, pues como digo, este ejemplo es, vamos a decir, normal. Vamos a hacer el siguiente, que en principio también es normal, pero es de estos casos en los cuales, cuando lo haces bien con MATLAB, te llevas una cierta sorpresa. Bien, me dan este, este, función de transferencia en cadena abierta, y a mano alzada, pues haría este trazado para K positiva, en lugar directo, situo los polos, los ceros, perdón, situo los polos, tramo del eje real, esto no pertenece, porque tiene par, esto sí pertenece porque tiene impar, esta rama sale de aquí, y acaba aquí, esta rama sale de aquí, y aquí, la muere en este cero, como tenemos tres polos y dos ceros, hay una asíntota, que se va a 180 entre 1, a 180 grados. Bien, en lugar inverso, tendríamos esto, fijaros que lo que he hecho ha sido, primero, tramo del eje real, pertenece el complementario, el que deja a la derecha un número par, aquí no tiene ninguno, aquí tiene dos, aquí tiene cuatro, todo esto pertenece al lugar de las raíces, y la asíntota, que antes era 180 entre 1, ahora es 360 entre 1, que es cero, ¿vale? correcta la asíntota, y las ramas, pues, supongo que son estas. Bien, sin embargo, si voy a MATLAB, obtengo lo siguiente, para el lugar directo, todo bien, claro, es que lo que yo he pintado, lo que me da MATLAB, es muy parecido, pero si voy al lugar inverso, este dibujo tiene un matiz, que yo no había pillado fácilmente, al fin, si he trazado la mano alzada, y es que este es el lugar inverso, esta rama, en lugar de ir así, hace un recorrido como más amplio, se va a la derecha, y retorna, y entra al cero. Esto, a priori, se me escapa. Para darme cuenta, tendría que haberme molestado, en aplicar RUF, a este polmigo característico, y ver que hay un conjunto de valores, que hacen al sistema marginalmente estable, es decir, hay un rango de valores de K negativos, en los cuales el sistema es estable, después pasa inestable, y después pasa de nuevo a ser estable. También podría haber buscado el ángulo de llegada, a estos ceros, y haber visto que no era cercano a 180, sino que era muy bien cercano a cero, entrar por la derecha. Eso es más laborioso, y digamos, menos vinculante, pero el hecho de estudiar por RUF, la estabilidad, me hubiese detectado esto. Como digo esto, aquí es uno de esos casos, en los cuales, el trazado a mano alzada, me deja una solución que es errónea. Si dibujo esto, y busco algún detalle, lo tengo aquí, pues esta es la función de transferencia, en cadena abierta, esto es la aplicación del método RUF, me calculo el primer característico, he marcado aquí únicamente, la primera columna del método de RUF, y estudio el signo de esta primera columna, tendría que tener que K más I tiene que ser positivo, esto tiene que ser positivo, y esto tiene que ser positivo. De estas tres condiciones, me llevan a esto de aquí. Fijaros, lo he marcado aquí, que la evolución de las ramas en el lugar inverso, es para K negativas, empezamos en cero, menos uno, menos cuatro, menos cinco, aquí estamos en un valor que, en lugar de dar, perdón, MATLAB, si pongo aquí mi cursor, me indica que es seis con cinco, pero ojo, porque estoy pintando menos G, lo que realmente es menos seis con cinco, y si marco aquí abajo, me dice que es menos ocho, hay otro punto, en el cual se cruza el eje imaginario, que es aquí, y es el valor de menos siete con cinco, estos tres valores, menos seis con cinco, menos ocho, y menos siete con cinco, son los que el método de RUF me diría, lo correcto, lo habitual, lo que cabe esperar, es que tengamos MATLAB, y que este detalle, lo pueda percibir inmediatamente, pero si no fuese así, el método de RUF, me seguiría dando la información necesaria, para saber que mi rama, del lugar inverso, no hacía este recorrido, no hacía este recorrido, que era el que yo había, a priori pensado, sino que hacía un recorrido más amplio, y tenía un momento en el cual la K, daba lugar a que el sistema fuese inestable, y en la derecha, son casos raros, pero de vez en cuando aparecen.